Castellón Confidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? El Ayuntamiento de Castellón desmiente que se extraigan órganos en la carpa de la Plaza Mayor. Tras la instalación de una carpa en la Plaza Mayor de Castellón para concienciar sobre la donación de órganos, desde el Ayuntamiento de Castellón han tenido que desmentir a través de un comunicado que en dicha carpa se realicen las extracciones. Al parecer, han sido ya varias las personas que han acaudido con un pijama de hospital, de esos que dejan el culete al aire, para que les extraigan los órganos como riñones, pulmones, córneas o uñas del dedo gordo del pie. Además, una señora despistada también ha acudido a la carpa pidiendo cuarto y medio de higadillos para hacer un puchero este fin de semana, ya que venían sus hijos a comer. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Los chimpancés en celo le preguntarán a Albert Rivera en Telecirco sobre su programa electoral. Los candidatos a la presidencia del Gobierno continúan la precampaña electoral a pleno rendimiento. Para esta noche, en el canal Telecirco, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, contestará las interesantes preguntas de un grupo de chimpancés en celo sobre la política que piensa desarrollar el candidato naranja. Albert Rivera ha declarado sentirse tranquilo ante la difícil entrevista, ya que el programa electoral de Ciudadanos está tan vacío de contenido que hasta un chimpancé lo puede entender con facilidad. Por su parte, el candidato socialista Pedro Sánchez ha informado de que le ha gustado la idea y baraja ya realizar un encuentro parecido con un grupo de cinco bonsai. Castellón Senior incluirá una bolsa con el bocadillo, mapas turísticos y papeletas del PP. Coincidiendo con el periodo de precampaña electoral, el programa Castellón Senior, promocionado por la Diputación de Castión para el Fomento del Turismo entre la Tercera Edad, desde el ente provincial han anunciado que los ancianos recibirán además una bolsa con un bocadillo de mortadela, mapas turísticos del pueblo que visiten y papeletas electorales del Partido Popular. Para evitar que les tachen de partidistas, la Diputación también repartirá papeletas de Podemos para ser utilizadas como servilletas durante las comidas, papeletas del PSOE para utilizar en caso de que se acaben los rollos de papel higiénico y papeletas de Ciudadanos para que los ancianos con alergia puedan limpiarse los mocos. La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? El Club Deportivo Castellón empapelará el vestuario visitante con exámenes de selectividad. La mala suerte se alió con el Club Deportivo Castión y finalmente le tocó un filial en el sorteo de la segunda ronda del playoff de ascenso a segunda división B. Para tener más opciones de cara a superar con éxito la eliminatoria, desde el Club Albinegro ya han pensado en nuevas estrategias para mirar la moral de los jóvenes jugadores del filial del Málaga. Para ello, el Club Deportivo Castellón ha dado órdenes a sus operarios de empapelar el vestuario visitante con exámenes de selectividad con el objetivo de provocar el pánico entre los malacitanos. Por otra parte, también han establecido a las 7 de la tarde como hora de inicio del encuentro, para que entre que se acaba el partido y la vuelta a Málaga, la expedición del equipo rival llegue a las tantas a su casa y así las madres de los futbolistas les echen la bronca por llegar tarde. Una fiesta de la leche, vamos. El Villarreal Club de Fútbol apoyará a otras selecciones para evitar que Bruno Soriano llegue tarde a la pretemporada. En el Villarreal Club de Fútbol se han dado cuenta de que si la selección española de fútbol llega demasiado lejos en la Eurocopa, Bruno Soriano apenas tendrá vacaciones para descansar y afrontar así una pretemporada en condiciones con el submarino amarillo para superar con garantías la fase previa de la Champions League. Así pues, desde el Club Brugroguet han establecido la iniciativa en Davant, Albania, para animar a otra selección que no sea la española. Desde Compromís se han tomado con especial entusiasmo la iniciativa y han afirmado que ellos ya tienen especial experiencia en desear que la selección española fracase. En caso de que Albania no llegue muy lejos a la Eurocopa, están listas las campañas en Davant, Irlanda del Norte y en Davant, Islandia. La etapa reina de la Vuelta Ciclista a Castellón será la ascensión a la peineta de Enric Nombedeu. Dado el esfuerzo empleado por el vicealcalde Enric Nombedeu para sacar a relucir una peineta en el último pleno del Ayuntamiento de Castellón, el concejal de Deportes, Enric Porcar, ha lanzado una iniciativa para aprovechar el hito. De esta manera, aprovechando que se va a celebrar la Vuelta Ciclista a Castellón, desde el Ayuntamiento han propuesto que la etapa reina sea una peineta del vicealcalde. Una ascensión que se prevé complicada, ya que implica pendientes del 47% a través de las difíciles curvas de Enric Nombedeu. El vicealcalde se ha mostrado contento con la iniciativa y ha informado que colaborará activamente en esta etapa, tomando una postura relajada para que las ruedas de las bicicletas tengan mayor agarras sobre la superficie. Todo un caballero y un verdadero hombre bien.